Te hubieras ido antes Que te va a doler mucho Cuando sonría y no sea por ti Desde la antigua Villa de Oro Cafetal Orquesta El sistema perfecto Y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía No me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Todavía me exiges Te diré tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes Porque tú te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Café, calor, orquesta Y todavía me exiges Te olvides de tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes Porque tú te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Suena la yo Piano bonito Café, calor, orquesta Gracias, chicos